No me hice viejita como Pati Chapoy en frente de la cámara. Comíamos una vez al día cuando llegaba mi mamá del trabajo. Fui alcohólica, bebé, sí, la prostitución, la regué. Fíjate que tuve una entrevista con Jordi Rosado. Y eso se dio eso, él. No, tres días. Precisamente fui yo quien le pidió a tu hermano que te invitara a participar con nosotras. Yo tenía un miedo porque yo sí me enojaba. Yo dije, un día de estos le voy a dar un mal golpe a una de estas y me la van a querer cobrar como nueva y me voy a traer un problema legal. Me dicen que viene Niurka, yo ya dije, no, ya estuvo bueno. Está bien que sí, buenas de corrientotas ahí peleándonos, qué horrible, qué vergüenza, pero yo no me voy a andar ahí peleando con una cabaretera. Por ejemplo, a mí cuando me pegaron, ella sabía que iban a llegar la señora esta acompañada con 10 muchachitas de 19 a 23 años a pegarme. Digo, nunca nadie lo había dicho, es una persona muy poderosa aquí en Hollywood. Y me han amenazado, he tenido que salir huyendo de México. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La actuación, la música. La moda han construido mi carrera. Agradezco que cada paso que doy estoy acompañada de ustedes, mi público, con quien hemos vivido muchos momentos de mucho cariño y que seguiremos compartiendo, claro. Siempre he trabajado por darles lo mejor y ustedes han hecho fuerte y feliz a Lucía Méndez, la mujer. Bienvenidos a esta nueva etapa en mi vida. Esto es Lucía Méndez presenta. Hola, mis amores, mis lovers. Hoy les tengo una sorpresa muy especial porque estamos con una mujer polémica, fashion, atrevida, sin miedo, valiente. Le gusta el choque de adrenalina. Ella le dice a un güero, mi güero cabaretero. Nada menos y nada más que Elisa Beristain de Chisme No Life. Elisa, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucía? No sabes, déjenme decirles y también a la gente y sobre todo a ti, Lucía, que hoy es un día de que los sueños se cumplen. Hoy una estrella baja con una plebeya para hacer esta entrevista. En verdad que esto habla muchísimo de tu humildad. Inclusive cuando me habló tu productor, le dije conmigo. Le dije, oye, pero ella puede tener a cualquier estrella sentada ahí en su sillón o en un Zoom ahora con lo de la pandemia. Y que tú bajes tus pestañas, tus ojos para entrevistarme a mí. La verdad que muchas gracias, Lucía. Me siento muy bien. No, no, no. Yo creo que en la vida al César, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y realmente ustedes han logrado algo muy espectacular, una bomba. Los aman, los odian, dicen, tornan. Y gracias a mucho de Chisme No Life están muy de mola los comunicadores en este momento. Y realmente, Elisa, yo quiero platicar con la mujer. Yo quiero platicar con esa persona que todos los días sale y dice, fíjense con madres que esto y que lo otro. Pero yo quiero hablar con la mujer porque sí están muy inquietas todas las mujeres de saber cómo es. ¿Quién es Elisa Beristán? ¿Quién es? Bueno, pues mira, así a grandes rasgos, digo, yo nací en un hogar que hubo muchas carencias, en un hogar muy, muy pobre, a un grado de no tener ni qué comer, así te lo digo, con zapato, con mollo en el zapato y toda la cosa. Y esa hambre, porque yo veía cuando iba a México, o sea, aquí viven, aquí vive Lucia Méndez, Yuri, aquí viven todas. A mí me encanta ver lo que ellas hacen, cómo lo viven, comentarlo con mis amigas. Yo lo quiero llegar un día a hacer. Y en verdad me emocionaba muchísimo, en verdad, cuando yo sentía la Ciudad de México, decía, estoy respirando el mismo aire que todos los famosos. Yo quiero estar aquí con ellos, porque siempre la plática con mis amigas, pues era del espectáculo. Claro. Pues bueno, teniendo tanta hambre, tantas ganas de salir adelante, un día no sé qué cosa buena hice en mi vida, que Dios pone en mi camino a mi príncipe azul, que es mi esposo, y empiezo a acariciar los sueños. Pues mira, el día de mi boda, yo tenía la imagen cuando estaba en la iglesia, que yo no escuchaba lo que decía el padre, nada más lo veía hablando. Y yo ante mis ojos, la imagen era que me estaba casando con un príncipe, veía una imagen de un tren de vapor y que yo corría, y él en el tren de vapor estaba con toda su familia y me extendía la mano, y yo decía, y empieza mi aventura. Y así ha sido, pues me han pasado las cosas más increíbles con él y junto a él, como tener a mis hijas. Y él, desde que nos casamos, me dijo, ahora vas a tener el tiempo de cultivar tu espíritu, trabaja en ti. Elisa, tú me dices que tú eras muy pobre, y que la hija tenía nada más, todavía más admiración para todas las mujeres a donde has llegado. Pepe era pobre, o ¿con dónde lo conociste? O sea, porque si tú eras pobre y Pepe tenía otro medio social, o otro mundo, ¿cómo fue que te lo encontraste? ¿Cómo fue que te lo ligaste? Porque yo creo que es como una cosa destino. Fue algo que Dios lo quiso así. Fíjate que, como en las telenovelas, yo muy influenciada por tus telenovelas y por la farándula, yo tuve una vida exactamente, yo creo, ¿no? Como en una telenovela. Yo me vengo a Estados Unidos después de que el dólar se sube de un día para otro de tres cuarenta y tantos, al doble, un poquito más del doble, y en ese tiempo yo estaba trabajando como falluquera. O sea, la necesidad me había llegado a un punto de empezar a comprar ropa aquí en Estados Unidos, y iba y las vendía entre mis compañeras en una oficina. Entonces, cuando pasa todo esto, me vengo para acá, para Estados Unidos, y mi conexión, mi familia, la única hermana de mi madre que vive aquí, mi primo, Lafitte, trabaja en la industria. Y me metí a trabajar en Wea, en Warner, de cargadora, porque iban a cambiarse de oficinas de La Magnolia a La Ventura. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba haciendo, o sea, empacando las cajas con todos los archivos, ahí conozco a una de las ejecutivas, Mari Mondelo, y estaban en un momento que estaba a lo de fiesta Broadway, se necesitaba un mariachi, y yo siempre he sido muy coordinada, y empecé a ayudarles, y ella se dio cuenta que yo podría llegar a trabajar en esa disquera. Terminé trabajando, terminé dirigiendo después la subdirección de promociones para el West Coast de Wea Latina. En el transcurso también trabajé unos años para Uno Productions, encargándome de la parte de Julio Iglesias. Tenía 11 años que no pisaba Puerto Rico. Pero yo empecé a trabajar dentro de la industria cuando conozco a Pepe. Entonces, yo creo que, como en las telenovelas que yo te veía y admiraba, me pasó exactamente igual, ¿no? Pepe, me preguntabas que si había sido pobre. Fíjate que todos tenemos un reproche y algo que decirle a nuestros papás. Yo a lo mejor estoy traumada porque no tenía que comer y era muy pobre, y Pepe estaba muy traumado porque vivía en una zona de gente rica y no tenían tanto dinero. Entonces, es como nos encontramos aquí en Los Ángeles y empieza ese sueño. No, 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 pero a ver, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo llegó? ¿Cómo le echaste el ojito? ¿Dónde fue? A ver, ¿dónde fue el encuentro? Esto me interesa muchísimo. Bueno, el encuentro se da, yo escuché, ¿no?, que había un programador que venía de México, que había tenido mucho éxito en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces, escucho un tema de Edith Márquez, Mi error, mi fantasía. Escucho por ahí una trompeta, ¿te acuerdas? Ahí en el estribillo fue mi error, mi fantasía. Ajá. Entonces dije, esto podría colocarse en una radiodifusora de música regional mexicana. Y hago mi cita para ir a ver a Pepe Garza, así como el superprogramador, ¿no? Sí. No creerás, Lucía, que me dejó esperándolo como cuatro horas. ¿Cómo? Así. Ajá. Y aparte me contó que me recibió, porque en ese tiempo era el tiempo de los CDs, que había salido el CD de Bosé, y él lo que quería es pedirme un disco. Entonces, eso sucedió. En el momento que lo veo, digo, le llevo el tema y me dice, yo también soy, esta canción es de un amigo mío compositor. Yo también soy compositor. Entonces, yo dije, ay, otro artista, porque ya ves que los programadores muchos son artistas frustrados, ¿no? Sí. Como Pepe también, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos una relación de amistad que duró tres meses. Tres meses, imagínate. Y de ahí, en el momento que él y yo, de decirnos mucho gusto, a los ocho meses, estábamos entrando a la iglesia. ¡Guau! A casarnos. Me pidió matrimonio, Lucía, y mi tía me dijo, dile que sí. Le dije, ok, le voy a decir que sí dentro de un año. Y me dijo, ay, no, dentro de un año no. Así te han dicho muchos, luego te conocen bien y ya no se quieren casar contigo. Y yo, ay, sí es cierto, ¿verdad, tía? Ya, cásense en tres meses. Entonces, el 17 de abril del 99 estábamos entrando a la iglesia. Es una persona, fíjate, Lucía, que me ha dejado crecer como mujer. Este éxito que estamos teniendo en este momento, gracias al público, obviamente alguien lo tuvo que financiar. Es Pepe, quien nos financió a Seriani, que aunque él había estado en muchas televisoras, en muchos proyectos, pero no había tenido una persona que le apoyara al 100% como Pepe, nos ha venido apoyando. Yo te puedo decir que todavía a la fecha, a pesar de ser virales, pues trabajamos con la mejor, con lo mejor que tenemos de producción. Y todo lo invertimos. Realmente, el dinero que nosotros estamos haciendo es porque, gracias al éxito en YouTube, nos contrata Estrella TV para el programa de espectáculos ahora en la televisora, que se llama Chisme en Vivo. Y fíjate una cosa, para mí esto es un orgullo, porque te estaba diciendo hace ratito que tú, cuando llegas a tu matrimonio con este productor tan famoso, tú ya eras Lucía Méndez. Yo, cuando tenía mis sueños de llegar a hacer esto que estoy haciendo, Pepe, a pesar de ser ejecutivo de esta cadena, nunca me impuso en un programa, porque me decía, las cosas te las tienes que ganar tú, y el éxito la gente te tiene que llevar a que tengas un programa propio. Y hasta el día de hoy, él continúa trabajando en Estrella TV, pero yo estoy súper orgullosa, porque no fue porque yo fuera la esposa de Pepe. Yo estoy ahí por mí. Entonces, eso me hace sentir bien. Y más en este momento, que estamos viviendo... Sí, Lucía, estamos viviendo tú y yo, y las comadritas, los amigos que nos están viendo, esta generación, esta generación nueva, donde la mujer nos estamos empoderando, donde la mujer no importa, por ejemplo, en mi caso, tú, a pesar de que te ves bellísima, delgada, guapísima, todo el tiempo ha sido así, pero yo ya llegué grandecita al espectáculo, no me hice viejita como Pati Chapoy en frente de la cámara, yo ya llegué con cierta edad. Entonces, todo esto es esta generación que nos sostiene, sí que no importa ni tu peso, ni cómo te veas, ni quién seas, simplemente tu trabajo. ¿Qué ha sido para ti Chisme No Like? ¿Qué ha sido? O sea, Chisme No Like es realmente algo que realmente has logrado con Javier Seriani, un personaje, Seriani siempre ha sido muy fuerte, muy pasional, muy de, ay, Seriani, cuidado, no, te va a decir, te va a tornar. Yo al güero lo conozco hace muchísimos años, y un día no sé qué dijo de mí, y nos dimos un agarrón de greñas de aquellas, ya sabes, y siempre ha existido, pues, un cariño a él, claro, que en un momento determinado, yo he visto cómo se, pues, se agarran con fulano, con pengano, y esto no es así, y esto es asado, no sé qué. También ustedes están en Estados Unidos, comadre, ¿sí o no? En Estados Unidos pueden ser lo fuertes que son, porque en otro lugar sería mucho más complicado. Mira, Lucia, sí, nosotros estamos en Estados Unidos, pero también El Gordo y la Flaca, Suelta la Sopa, y los programas de la mañana de Univisión y Telemundo están en Estados Unidos. Hace poquito, Lupita Castro, una mujer, denunció con nosotros que había grabado una entrevista hace más de nueve meses con una periodista de Univisión que iba a ser transmitida en El Gordo y la Flaca y en Primer Impacto, donde ella acusa que Vicente Fernández la violó cuando tenía 17 años y era virgen hace 40 años. Lo que Lupita nos dijo a nosotros es que no podía entender cómo la gente de Univisión le dijo estamos checando con la gente de Vicente Fernández si podemos pasar la entrevista. Si es verdad eso que dice Lupita, tú no le puedes pedir permiso, así sea Vicente Fernández o quien sea, a una persona, imagínate, pues obviamente le va a decir que no, le retuvieron la entrevista nueve meses y tuvo que venir con nosotros. Sí, tenemos más libertad porque estamos en Estados Unidos, pero también aquí tenemos competencia que ya hemos dejado atrás porque muchas cosas como en el caso de Lupita no se atreven a hablar. ¿Por qué? No se atreven a hablar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los premios lo nuestro, ¿no? Ellos hacen muchos convenios con las disqueras, ok, me vas a traer a tal artista, tal artista y también la disquera dice, pero no me hables mal de fulano ni de perengano. Aceptan todo ese tipo de compromisos y nosotros no tenemos compromiso más que con el público y le llevamos al público lo que quiere. Entonces, exactamente, entonces eso es lo que sucede. Yo creo que ha sido parte de que la gente nos esté aceptando. Yo sé que Javier es muy controversial porque toda la vida se ha manejado también él de esta manera, pero ahorita los dos juntos, haciendo equipo, yo lo cuido a él, él me cuida a mí, tratamos de no llevar ningún amiguismo ni ninguna situación. O sea, no se pone nadie, llega y les dice, esto no puedes preguntar y esto tampoco y no vas a decir esto y no vas a decir lo otro. Ustedes dicen, nosotros vamos a decir lo que investigamos, nosotros vamos a decir lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, yo creo que esto ha sido parte del gran éxito de Chisme No Like y Chisme en Vivo, ¿no? Exactamente eso. Y yo creo que haya esa honestidad, Lucía, la gente lo está agradeciendo. Mira, ahorita tú con este programa, La Diva, al alcance del teléfono, en un momento de intimidad de cualquier persona, ya sea rumbo a su trabajo, ya sea en cualquier espacio, ya la comunicación ya está directa con los famosos. Aquí también tú hablas, dices lo que quieres sin tener que estar rindiendo cuentas a ninguna persona y esto ya es la nueva era. O sea, tú crees que a la gente, Elisa, le gusta ahorita que tú seas neta. Las redes lo que quieren es que hables abiertamente de lo que tú eres o de lo que tú tienes. Claro, Elisa, si es una cosa tan fuerte, si es una cosa tan despiadada o es una cosa que no te lo podías imaginar, ¿no? Creo que todo el mundo lo quiere esconder, todo el mundo lo quiere opacar. Y en un momento dado, cuando ustedes los sacan a la luz, apoyados por una investigación y apoyados por Estados Unidos, eso es lo que ha causado una bomba total y una simpatía para ti, para Javier Ceriani, que siempre ha sido un personaje muy temido y muy polémico, es por lo cual yo pienso que ustedes han tenido tanto éxito. Ay, gracias, Lucía. Pues sí, la gente, uno se tiene que adaptar a las nuevas maneras de comunicación. Antes, para ver, por ejemplo, a una artista como tú, tenía que ser en un show en la noche, tú ahorita el acceso que le estás dando a la gente, comunicándote como tú eres, como te lo estén planteando una televisora, todo esto, la gente lo agradece, y es lo de hoy. ¿Sabes qué? La gente y el público, siento yo, que lo aplauden. A que salgas mintiendo, tapando, diciendo mentiras. Porque al fin de cuentas, la cámara es como algo transparente, es algo que no puedes engañar al público. Ya no es tan fácil que al público lo engañes, y menos en redes. Porque todo el tiempo están con el teléfono, viendo, y el público siente. El público tiene una sensación de quién es verdad y quién es mentira. Por eso yo pienso que hay tanto éxito. Algo más que también me llamó muchísimo la atención, cuando estuviste en Rica Famosa Latina. En Rica Famosa Latina, precisamente fui yo quien le pidió a tu hermano que te invitara a participar con nosotras. En ese tiempo, habíamos terminado la primera temporada e íbamos para la segunda temporada. La intención que yo tenía cuando traté de incorporar era, proponiéndoselo obviamente al dueño del canal, era para cambiar el giro. ¿Por qué? Porque la primera temporada pues estuvo ya muy fuerte, los pleitos y todo eso eran de verdad. Yo renunciaba un día sí, un día no. Y se me había dicho que ya para la siguiente temporada, porque a pesar de que yo ya había renunciado, pero tenía un contrato firmado por ocho temporadas, no me aceptaban la renuncia. ¿Por qué? Porque estaban las grabaciones muy pegadas al rating y cuando logré salirme en las tres ocasiones durante la primera temporada, se vio reflejado en el rating. Entonces, cuando íbamos a grabar la segunda temporada, yo dije, bueno, traigan a Lucía Méndez, traigan realmente a una persona famosa, a una persona rica y una súper latina y hay que darle un giro, pero yo no era la productora. Yo te felicito que no aceptaste, la verdad. La segunda temporada entró igual, yo terminé renunciando, tuve que volver. Te voy a decir una cosa, cayó en un punto de ser irreal. ¿En qué sentido? En que si tú te vas a pelear con una persona, con una mujer, digo, para empezar, todas las mujeres nos enojamos y digo, a lo mejor hablarás mal de la persona o le volteas la cara o dices, ay, fuchi. O cuando mucho llegas a una cachetada, por ejemplo, las de Burberry Hills Housewife, están dos hermanas y una cacheteó a la otra. Las Kardashian se han cacheteado entre hermanas y saben que hay un amor, un cariño y que no va a pasar nada, van a seguir juntas. Pero aquí ya cayó, la producción era tan fuerte en ese sentido que incitaba tanto problema, ¿sí? Y sabía cómo manejarnos, que todo lo que se vio de las trifulcas era verdad. A mí me dio mucha vergüenza. Hasta así, sí. No, a mí me daba miedo, a mí me daba miedo, a mí me daba miedo, cómo se pegaban y cómo todo, pero en realidad, además, todo la Unión Americana las veía y yo era como muy fuerte y también, bueno, pues con mucha valentía sacaste el concepto y todo esto. Entonces, te digo que eres una mujer valiente, Lisa. Pero Lucía, déjame decirte algo, que cuando llega esta Niurka, yo no trabajé con Niurka, porque cuando llegó ya Niurka, yo ya fue cuando le dije a mi esposo, bueno, me dicen que si no me presento me van a demandar, que me demanden, no importa. Yo, una cosa es ya todo el show que ya vimos, tan feo ahí peleándonos, y aparte de todo yo tenía un miedo, porque yo sí me enojaba, yo dije un día de estos le voy a dar un mal golpe a una de estas y me la van a querer cobrar como nueve, me voy a traer un problema legal. Yo tenía miedo de mí, porque ya ustedes vieron, las señoras se enojaban y con lo que podían, ahí me aparecía Lucha Libre, qué horror. Entonces, cuando para la tercera temporada me dicen que viene Niurka, yo ya dije, no, ya estuvo bueno, está bien que sí, buenas de corrientotas ahí peleándonos, qué horrible, qué vergüenza, pero yo no me voy a andar ahí peleando con una cabaretera, digo, con mucho respeto para las cabareteras. Le dije, pero no, o sea, ya Niurka le hemos visto hacer de todo, ahora qué falta, ahí como lucha libre, le dije, no. Tú te peleaste con la esposa de Beto Cuevas, creo, ¿no? ¿Te peleaste con ella? ¿Con ella sí? ¿Con ella sí? ¿Pero de golpes y todo, Elisa? ¿De golpes y todo? Mira, sí, te voy a decir qué pasó ahí. De todas las señoras que éramos, a mí, si me hubieran dado a escoger quién hubiera yo querido que fuera mi amiga, quién me caía mejor, quién era más similar a mí, la hubiera elegido a ella, Estela. Por ejemplo, la producción, es más, te voy a decir así, la producción estaba tan dañada por la productora Joyce, la que estuvo participando en Burberry Hills Housewife, era una chamuca, pero una chamuca, mira, esto yo nunca lo había dicho, no sé si me vaya a traer un problema legal, pero lo voy a decir. Ella es la que organizaba ahí todos los cohetes de una contra otra. Cuando ella estuvo en Burberry Hills Housewife, en la primera que le dijeron que no sabía nadar, que no se metía a la alberca porque los negros no saben nadar, eso está muy mal, muy feo, ahí sí no aguantó y dijo que ella se salía porque era algo racial, ¿no? Entonces vino aquí a Rica, famosa, latina, esa a la que le debemos, que este reality que triunfó tanto, que se pudo haber cuidado más el contenido, que no fuera tan grotesco, ¿sí? Esa a la que le debemos, fue la planificadora de todas las madrizas, de todas las chamucadas, ¿sí? Por ejemplo, a mí cuando me pegaron, ella sabía que iban a llegar la señora esta que acompañada con 10 muchachitas de 19 a 23 años a pegarme porque yo ni siquiera le hice nada, le dije nada, fue Gaby y se vinieron contra mí. Todo ese tipo de maldades eran orquestadas por Joyce, en verdad, digo, nunca nadie lo había dicho, es una persona muy poderosa aquí en Hollywood, pero eso es la verdad. Exacto, tú puedes, la misma Estela Mora, yo te voy a decir una cosa, yo le decía, si me vas a poner una amiga mínima, ponme a una que me caiga bien, con ella puedo hablar. O sea, a veces me puso... Pero hubiera sido padre, hubiera sido padre, que hubieran sido ricas, famosas, se llevaran bien, que sí se agarraran de las greñas, obviamente, como es normal, como somos amigas, pero no a un grado de una agresividad planeada para tener... Exacto, exacto. Mira, a Victoria del Nopal, Victoria del Rosal, o sea, yo no la soportaba, te gusta que me hicieron, ¿por qué? Por hipócrita, porque fue la primera que aconsejada por Joyce, me agarró y me arrasguñó. El primer conflicto, Enrica Famosa Latina, yo le dije, espérate, le dije, ¿cómo que me van a pegar? Y me decían, no, no pasa nada, y me obligaban a que saliera ahí. Yo a la pobrecita desangelada de Victoria del Rosal, desde ahí no la quise. Creo que ya después la quise, porque ya me dio una ternura cuando vi que esta... Niurka la mordió como un caníbal en un table dance que se pelearon, que estaban en clases. Niurka la desgreñó y hasta la mordió. En serio, la mordió, la mordió del pie. O sea, ahí fue cuando ya dije, ¡ay, pobre mujer! Me dio ternura. Pero ahí me la enjaré toda fuerza que fuera mi amiga. Mira, siete escenas. ¡Wow! Y que supuestamente nos íbamos a arreglar, porque no te... No te daban guión, Lucía, pero te decían, aquí tú te arreglas. Y ya cuando me la tenía yo ahí enfrente, que la veía así tan... ¿Por qué me molestaba tanto la manera de proceder de Victoria? Porque ella se dejaba aconsejar para hacer diabluras, ¿sí? Que yo no estaba de acuerdo y era tan manipulable que por eso nunca, nunca la acepté. Entonces, este, te digo, yo, si me hubieran dado a mi escoger, es más, yo se lo dije abiertamente y se lo dije en frente de Estela una vez que hicimos una sesión de fotos. Me dijo, de la misma Estela, me dijo, tú necesitas una amiga. Y yo le dije, sí, ella. Ah, no, pero ella, ¿te hace cuenta? O sea, Joyce tenía su línea, su historia, que sea como sea, triunfó, pero a las latinas y sobre todo a las latinas que trabajábamos ahí, nos dejó como verduleras, la verdad, súper corrientes. Porque aparte, aparte no es real, mira, a ver, Lucía, tú y yo somos amigas, vamos a ver. Nos juntamos con otras que no nos caen muy bien. En la primera que me hago una cara, pues sí, le haré otra cara y si es en el trabajo, le doy así, pero no te agarras a cachetadas. ¿Estás de acuerdo? No, simplemente te das la media vuelta y no vuelves a verla, ¿no? Elisa, igualmente tienes, pues como se diría en México, mexicano, muchos huevos. No te da miedo, Elisa, cuando tú hablas algo fuerte. ¿Pueda existir una, pues una venganza, que pueda existir algo que te pueda hacer daño, algo que, pues te pueda dañar, que pueda, no sé, afectarte? Sí, sí, y me han amenazado, he tenido que salir huyendo de México, porque Belinda me dijo que me estaba buscando, y Lupillo Rivera también, que me estaba buscando un judicial, cuando dimos a conocer su romance. Pero también vivimos en Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente hemos tenido que tomar acción para poder protegernos. No tengo permitido, porque cuando contratamos la compañía tuvimos que firmar, pero te digo, tenemos gente que cuida nuestras casas, nuestras comunicaciones. Seguridad, seguridad. No, no es seguridad propiamente que estemos acompañados de guardaespaldas, pero no puedo, en verdad, por contrato, no por mí, por la compañía donde pagamos este servicio. Digo, no va a ser tan fácil si por ahí a alguien se le ocurre algo, pero sí hemos tomado precauciones, y también por eso no ganamos tanto dinero, ¿no? Porque hemos tenido que pagar esto, y pues eso es un servicio muy caro. Oye, Elisa, tú debes ser una mamá muy divertida, ¿no? Muy buena onda, alivianada, amiga de ellas, porque tienes un hijo joven. Entonces, ¿cómo eres con tus hijas? ¿Cómo son tus hijas? ¿Cómo te llevas con ellas? ¿Cómo? Tienes dos hijas, ¿no? Tienes dos hijas. Pero yo, pues todos los hijos somos distintos. ¿Cómo son ellas? ¿Cómo te llevas con ellas? Mira, tengo dos niñas increíbles que salieron genéticamente muy parecidas a mi marido, gracias a Dios, son unas personas muy inteligentes. No porque sean mis hijas, pero sí, por ejemplo, mi hija mayor tiene un excelente oído musical, toca varios instrumentos, canta, no porque sea mi hija, pero canta muy bien. A pesar de eso, es tan inteligente que a lo mejor no quiere ser cantante, quiere trabajar dentro de un estudio. Es más, de hecho, ya está estudiando, a pesar de estar en la secundaria, un programa de programación de música. Son chicas que hacen deporte porque se los hemos inculcado. Yo veía así como en las revistas, yo decía, pues, ¿qué hacen los ricos? Y yo veía así que Julio Iglesias, así con sus hijos, siempre que en el tenis y en el golf. Y yo decía, pues, yo las voy a llevar a eso, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que mi vida ha sido muy, estaba muy influenciada por los famosos, ¿no? Obviamente, les saco nada más las cosas buenas, ¿no? Porque también hay muchos famosos que, ay, Dios mío, andan por ahí arrastrando la vida, la vida les vive en lugar de vivirla a ellos. Entonces, yo veía todo eso. Yo decía, pues, ¿qué clases de natación? Porque, pues, escuchaba que la tragedia del niño que se le ahogó en la alberca. Entonces, he preparado con todo lo que yo veía que hacían los famosos. Por eso, los famosos en mí han influido también positivamente, ¿no? Dije, pues, yo lo voy a hacer para con mis hijas. He tenido muy buenos resultados. ¿Y cómo soy? Ellas, por ser adolescentes, se avergüenzan de su mamá, de que piensan que soy muy alegórica. Por ejemplo, están en una escuela que es de niños franceses y llego y les da vergüenza que llego muy maquillada. Pues, porque tú sabes cómo es la europea que casi no se maquilla. Entonces, mira, el hijo siempre va a ver el frijol. Así como Pepe está traumado porque vivía, no siendo ricos, vivían en un barrio de ricos y yo traumada porque vivía en un barrio de pobres y no tenía que comer, siempre vas a tener un trauma. Pero lo importante es que yo siento la satisfacción, que lo estoy tratando de hacer y bien, ¿no? No, yo creo que lo estás haciendo muy bien y los hijos son los peores jueces a veces, ¿no? Critican todo, dicen todo y a veces son muy injustos. Los hijos con todos nosotros son injustos. Hay momentos en que te juzgan o en que te critican o que lo ven de otra manera. Trates de tenerlos en muy buenos colegios. Pedro Antonio también, de alguna forma, lo tuve, fue la treta del año hasta los 18 años y cuando no se pudo dedicar a ello, le vino una crisis y, en fin, le pasaron mil cosas. Pero siempre llegaba, ay, mamá, ¿por qué esto? Ay, mamá, ¿por qué te pones ese vestido? Ay, mamá, no, está muy corto. Hasta que llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te importa? Me lo voy a poner y en un momento determinado, si no le gustan tus amigos, me vale madre. Pedro Antonio, es mi carrera, es mi vida de Estocolmo, ya no vivo con tu padre, me divorcié y, de alguna forma, tengo que salir adelante. Entonces, poco a poco él lo fue entendiendo, poco a poco también fue entendiendo esos vacíos que de pronto viajas, de pronto no estás con ellos, luego te lo reclaman. O sea, comadre, si le das el violín o le das el violón, siempre, cuando no le das el violín, le das el violón con los hijos. Por lo que veo, Alisa, pues, eras pobre, pero después fuiste muy acertada en tus trabajos, fuiste muy acertada en tu marido. Pepe Garza es uno de los programadores más importantes de los Estados Unidos, ha dejado historia de todas las personas que él ha hecho y era tocado y es un extraordinario ser humano, me cae muy bien. Siempre que lo veo, me da mucho cariño saludarlo. Y tienes a tu matrimonio, ¿cuántos años tienes casada? Vamos a cumplir 22 años. La verdad que es lo mejor que te digo me ha pasado en la vida, lo admiro muchísimo, todavía estoy enamorada de él. Todavía tengo cuchicuchi, chaca, chaca. O sea, que ahorita en estos tiempos. Oye, pero yo te quiero preguntar también a ti cosas, Lucía. A ver, no, órale, pero ahora te toca a ti. Ya te pregunté yo mucho a ti, ahora te pregúntame a mí. Venga. Bueno, una mujer como tú, digo, ¿qué no te habrán dicho, qué no te habrán dado, como dice la canción, Lucía? Pero a veces, pues, las divas como tú, pues, viven a lo curioso de lo que todos imaginamos, una gran soledad. ¿Cómo andas en esa parte ahora que vienes a Los Ángeles? ¿Cuál es tu sueño? ¿Te gustaría encontrar una pareja? ¿Entiendes que eres de las últimas divas y que aparte te conservas increíble? ¿Estás delgadísima? ¿Tienes cuerpo de adolescente con esa esbeltez? ¿No quieres amor? ¿Qué es lo que realmente estás planificando? Mira, Elisa, yo ya metí, independientemente de que tuve un buen matrimonio con Pedro, después tuve un muy mal matrimonio. Yo no puedo hablar de ese matrimonio porque hay una cláusula en mi contrato de divorcio que ni él habla de mí ni yo de él. Pero no me fue bien. Yo sí quiero tener una pareja, Elisa, pero que me la escoja Dios. Porque yo ya escogí mal, ya metí la pata hasta la rodilla. No quiero andar por andar. Tengo 10 años en la palabra. Soy una persona muy espiritual. Nunca me siento sola, precisamente por eso, porque tengo paz. Tengo muchos amigos, tengo muchas amigas, mi hermana, mi familia, somos una familia muégano, Abraham y Neva. Murió Carlos, murió mi hermano de cáncer, lo cual nos dolió muchísimo, pero jamás en la vida me he sentido sola, Elisa. ¿Sabes por qué? Porque tengo a Dios. Y eso a mí me ha servido enormemente para poder seguir. Si yo voy a tener una pareja, Elisa, me va a llegar, pero no la voy a buscar. Porque a veces que la busqué y a veces que me equivoqué, no fui feliz. Entonces, definitivamente creo que si en un momento dado me llega algo, bienvenido, Elisa. Pero si no me llega, no me importa. Te lo juro de verdad que no me importa. Tengo mis producciones, mi hijo, mi nieta, mis amigos, me divierto, mis pretendientes. Elisa, no te voy a decir que no. Si se me da la gana, puedo regar la plantita. Claro que puedo regar la plantita, pero en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de tantas enfermedades extrañas que hago como entre ellas el papiloma, pues no me atrevo, Elisa. No me atrevo. Andar por andar, acostarme por acostarme, no me interesa. Si el día que Dios, eso le pido a él, si él quiere que yo termine con una pareja como tú que vives con tu marido, enamorada, padre, pero tienes 22 años, en este momento yo no sé qué está pasando con el hombre, Elisa. No sé qué está pasando con el hombre. Tiene como una crisis, de maltratar, y no solamente el hombre, también la mujer, de ser maltratado, de no ser maltratado, de ponerte el cuerno, de no quererte mantener, de que están hartos, de que hay muchos que son ya bisexuales. Entonces, no, está pasando como por una etapa y una crisis en la humanidad, tanto en el hombre como en la mujer, que a estas alturas de mi vida regarla, a estas alturas de mi vida estar con una pareja, por no estar sola. No, mi reina dorada. Si yo me pongo así muy cachonda, me baño con agua fría, me pongo una superfície, me pongo en mis palomitas, le digo a mi perrita Aura, hola, Aura, le hablo por teléfono a Argentina, a mi amigo, le hablo por teléfono a Abraham, le hablo por teléfono a mi tocoate, y ¿sabes qué, comadre? Me meto una hora de elíptica y me duermo. ¿Por qué? Porque las veces que yo me sentí sola y nada más agarraigo a una pareja por tener el bulto, siempre me equivoqué, Elisa, siempre. Qué padre. Bueno, mi amor, ahora que te vengas a vivir aquí a Los Ángeles, va a ser un cometido de Javier Seriani, tu servidora, de aquí usted se va a ir casada, o más bien se va a quedar aquí casada, le vamos a, te vamos a casar aquí en Hollywood, mi querida. Ay, me vas a casar. Ay, Elisa, no, ni casada, ni en quermes, comadre, ni en quermes. Además. Bueno, emparejar. Bueno, mira, vamos a dejar esto ya como una propuesta, si no te quieres casar está bien, lo entendemos, ya lo hiciste dos veces, ese gusanito ya se fue, pero sí te vamos a encontrar aquí en Hollywood una pareja. ¿Yo sabes cómo te veo más, Lucía? Tiene que ser un hombre que para empezar le encanta la cultura mexicana y que sepa la dimensión, ¿no? De estar con una de las divas de México que admire. Productor, creativo, productor, como es el que tú tienes en tu casa, un productor. Pero fíjate que más, puede ser, pero fíjate que más que productor, yo veo así más una persona, sí independiente económicamente, pero una persona que te vea con un orgullo, o sea, tengo en mi cama, comparto con una diva, con una diva de Latinoamérica, este, lo que pasa es que en México, te voy a decir dónde, hay muy buenos hombres, por lo que yo me he dado cuenta, aquí en Hollywood, una, en Chile, así como usted lo escucha, señorita, en Chile, en Argentina, en Italia, que imagínate, tiene que ser un hombre que se sienta orgulloso de tener una mujer como tú a su lado, Lucía, en verdad que, no sé qué haces, pero tienes una figura de una chavita de 15 años, creo que te estás mejor de cuerpo que cuando empezaste tu carrera, ¿cuánto mides y cuánto pesas, Lucía? Yo mido unos 70 y peso 58 kilos y soy talla 4. No, qué bárbara, qué bárbara. Y a base de ejercicios. No, no sé cuántos ejercicios, ahorita, ahorita no creas, tengo que hacer ejercicios, ¿por qué? Porque no puedo ir, no puedo ir al gimnasio, este, mil cosas, he estado mucho mejor. Aquí te vamos a esperar, Lucía, te mando todo mi cariño, mi amor, y muchas gracias por esta plática. De arriba y adelante, mi reina, que ahí la llevas y muy bien. Me saludas, Lucía. Una última pregunta, ¿cómo quieres que te recuerde el público? Con cariño, risa, que decía la verdad. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Y tú? Yo soy muy neta, ese es mi problema, que yo muchas veces soy muy neta y digo lo que siento, yo quiero que me recuerden como una persona que siempre trató de dar lo mejor, de demostrar, bueno, no demostrar, sino dar mi talento, mis canciones, mis novelas, y ser una doctora del alma para el público. Que si en un momento determinado alguien está triste, ponga un disco, ponga una película o una novela mía y le pueda hacer compañía. Así quiero ser recordada. ¿Vale? Vale. Déjame decirte que de las novelas que más me gustan tuyas es Colorina. ¡Ay, la prostituta, Colorina! No fue un escándalo, mi vida, un escándalo. Eso fue, pero increíble. Mi amor, te mando todo mi cariño, muchas gracias por esta plática rica de Comadres y todo el éxito del mundo. La misión va a ser de aquí que salgas con pareja aquí de Hollywood. ¡Ay, Dios mío! ¡Mire Elisa, yo me quiero que yo tenga novio Elisa, pero de preferencia americana, por favor, americana. So I will practice my English, ¿ok? Ok, you will. Ok, you will. ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Bye! Gracias, igual mi amor. Esto llegó hasta ti, maldito aventurero, vete a tomar. El hago otro florero, pero sin llorar, te falta madurar. Tengo muchos esperando por mí, tu fiesta se acabó. No pago ni un centavo para ver tu show. Si miro ese otro lado, dos o tres de ahí, ya me los escogí. No caben en mi mundo los buenos para nada. Te cuento tres, uno, dos, tres, pa' que te largues de aquí. Como ella, sé que tienes otras por ahí, y pobrecitas no les cumples, ni a mí.